Las televisoras apuestan por el mismo tipo de formatos, las radiofusoras apuestan por los mismos tipos de contenidos de locutores, entonces eso de alguna manera ya es cansado para las nuevas generaciones. En el episodio del día de hoy en Anama Food Comparte, me da muchísimo gusto saludar a Raúl Muñoz. Me encanta tu cuenta de Instagram, conecta, crea y comparte. ¿A qué te dedicas, Raúl? Bienvenido a Posta. Muchas gracias, muchas gracias, Ana. Fíjate que es la pregunta del millón, porque, digo, prácticamente uno de mis propósitos ha sido eso, ¿no? El compartir, el crear y el conectar. Y eso me ha llevado por diferentes industrias, por diferentes proyectos. Y es lo que, al final del día, ¿no? Somos un multiuniverso de cosas y posibilidades. Y creo que eso es como el ser humano, ¿no? Que podemos estar variando de lugar en lugar y de vez en cuando en cuando haciendo cosas totalmente diferentes. ¿Y cómo aprovechas la tecnología para eso, para conectar a los demás? Fíjate que hoy en día, uno de los retos que tenemos es justamente cómo conectarnos en una era digital, ¿no? Al final del día, estamos muy acostumbrados a vivir en sociedad y agruparnos y en comunidad. Entonces, ¿cómo trasladamos toda esa experiencia a una manera digital? Justamente, pues, es por medio de compartirlo en redes sociales. Lo mismo que estamos haciendo hoy en día, ahorita, en esta entrevista, es lo que deberíamos estar haciendo yo creo que todos. Debemos estar apostando por una huella digital, por esa presencia, porque esa es la única manera que, al menos ahorita, podemos estar más cerca de aquellos que quieren estar o que quieren conocer de nosotros. ¿Crees que la pandemia ha hecho esa tecnología todavía más cercana a la gente? Totalmente. Han vivido sin fines de casos de personas que eran completamente un desconocido en el tema digital y que hoy en día tienen una cuenta o están viviendo inclusive de eso, que ya dejaron su empleo formal o tradicional y que, pues, ya se están apostando por todo el tema digital, desde gamers, desde cocineros, desde creadores de contenido comunes, etc. Entonces, creo que sí, la pandemia ha favorecido como en esta digitalización, pero creo que todavía es un reto muy importante, porque, digo, recordemos que vivimos en una burbuja digital y de esta brecha donde, pues, sí, vemos que hay muchas personas que están con acceso a Internet y tienen, pueden darse este lujo, entre comillas, de poder compartir, pero vemos también otros casos que la realidad ya está afuera y no existe este tipo de oportunidades, ¿no?, que a veces la vida te brinda. ¿Crees tú que los medios tradicionales en algún momento dejen de dar este servicio al que estamos acostumbrados porque los medios digitales lo van a rebasar? ¿Tú que eres tan conocedor en el tema, que lo vives de cerca todos los días y que incluso has visto el crecimiento dentro de una pandemia, ¿crees que esto vaya a cambiar? No, 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 al final del día el grueso de la comunicación sigue siendo de la manera tradicional, la radio sigue siendo, si se apaga el Internet, si se nos va la luz, la radio es el primer lugar donde acudimos, ¿no? Entonces, todavía creo que falta mucho para poderlo desplazar. Sí hay una decadencia por, pues, lo mismo, ¿no? Las televisoras apuestan por el mismo tipo de formatos, las radiofusoras apuestan por los mismos tipos de contenidos de locutores, entonces eso de alguna manera ya es cansado para las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen con otro chip donde ya toda la información la ven de manera digital. Digo, hoy en día creo que gran parte de la población que tiene acceso a Internet y que tiene cierta estabilidad económica, ya no tiene un servicio de televisión, o sea, ya no ve teleabierta, ¿no? Ya todo es por tema de suscripciones. En el caso de la música pasa lo mismo con estas plataformas de streaming donde ya un gran popular de personas ya cuenta con un servicio de streaming y esto te basa de que hay servicios que te cuestan hasta 40, 50 pesos la mensualidad y que, digo, es muy accesible para cualquier persona. ¿Cómo tú conectas a los emprendedores? ¿Haces esta comunidad también con algunos conocedores para justamente ayudarse de la tecnología a incrementar y lograr sus objetivos? Claro, actualmente estamos trabajando con un proyecto de podcast que se llama Titanes y que ese ahora sí es la manera de cómo vincular a emprendedores y también cómo ayudar a la comunidad del ecosistema emprendedor, ¿no? Donde pues invitamos a líderes, expertos, dueños de negocio para que nos cuenten sus experiencias. Todos los aprendizajes, fracasos, ahora sí que sin filtros y sin tabú, porque creo que esas son las lecciones más importantes a diferencia de todo lo que pudiéramos consumir en redes sociales donde, pues sí, a lo mejor tú como creador o como emprendedor o como dueño de negocio solamente compartes una cara de la moneda, ¿no? Pero evidentemente hay cosas detrás de tu proceso, de tu trabajo que muy seguramente a lo mejor no cuentas en el día a día. Entonces aprovechamos este espacio de poder tener una charla muy íntima y poder que nos cuente y platique esto, ¿no? Y que creemos que esa conversación puede ser de mucho aprendizaje para la persona que no pueda escuchar, que pueda estar allá afuera, que quizá está necesitando un consejo y que le puede cambiar completamente la vida. ¿No crees que el podcast venga a sustituir tampoco la radio? Es un complemento, creo que el podcast funciona como un complemento de lo que sucede en la radio. Imagínate cómo derivado de la radio, de ahí muchos de hechos de los programas de podcast, inclusive de los primeros que había, eran extractos de la radio. Entonces de alguna manera ya combinan y viven juntos, ¿no? Pero a mí me parece que es una extensión el hecho porque la radio es directa, ¿no? La radio la tienes que consumir en ese momento. Difícilmente vas a poder consumirla después a menos que se guarden todos los archivos que yo sé que algunas televisoras, algunas radiofusoras guardan esos archivos, pero no están disponibles al público. Entonces, ¿qué sucede con el podcast? Es que es longevo y puede vivir ahora sí que hasta que el internet se termine. Tú que trabajas con tantas empresas, con tantos emprendedores, gente que tiene algún negocio, ¿crees que la manera de conectar o comunicar con las personas ha cambiado durante la pandemia y antes de? Sí, creo que hoy en día uno de los retos más importantes es cómo estamos comunicando allá afuera lo que internamente está sucediendo, ¿no? Hay marcas que lo han hecho muy bien, que se han apostado y que se han digitalizado completamente en todos sus procesos, la manera que comunican, pero hay otras marcas que derivado de sus jerarquías y la robustez de la empresa, pues es un poco más difícil, ¿no? Hoy es un poco más complejo y quizá va a ser un poco más lento, ¿no? Pero definitivamente ha cambiado cómo nos relacionamos entre el mismo equipo de trabajo, cómo nos relacionamos con la comunidad de allá afuera y cómo nos relacionamos también con qué estamos haciendo más allá, ¿no? De la comunidad, del equipo de trabajo, sino también en el mundo, ¿no? De qué manera estamos impactando. Entonces, hoy en día creo que las empresas deberían empezar a comunicarse más. Creo que también las empresas, me parece que cada día están convirtiéndose a que propiamente se transformen en una empresa digital, en una empresa de mercadotecnia directamente, ¿no? Donde prácticamente tengan un departamento que esté enfocado en creación de contenido. Donde antes la apuesta era contratar a un servicio tercero, por una agencia o por un proveedor de ese servicio, pero hoy en día creo que la apuesta es que lo hagas internamente porque la verdad es que no hay mejor manera que puedas comunicar allá afuera lo que tú sabes y todo, más que los mismos colaboradores y que realmente estén casados con tu marca, con tu servicio, con tu producto. Entonces, creo que lo hace mucho más transparente, más humano, que también es el otro reto, ¿no? Cómo humanizamos esa marca y que pueda trascender, ¿no? Al final del día. Vemos muchos casos muy particulares de marcas que están trascendiendo, que dejaron inclusive de ser pilar en su producto y su servicio y que empiezan a vender playeras, que empiezan a vender otro tipo de servicios. Y eso nos habla, ¿no? De cómo, qué tan elástica es tu marca y qué tanto hacia qué otros nichos te puedes mover. ¿Crees que sea una buena estrategia de comunicación el tema de los podcasts para ayudar también a una marca, llevar ese mensaje justamente a la población que necesita? Creo que es una buena apuesta, sin embargo, también creo que no es para todos, ¿no? Al final del día también debemos ser como conscientes de cómo estamos parados como marcas. No podemos empezar con un podcast nada más por empezar por un podcast y decir, ah, ya, vamos a subirnos. Sino que tenemos que ir creando como que esa huella digital, ¿no? Empezar a lo mejor con... Porque yo creo que hay empresas que ahorita ni siquiera un Instagram, ni siquiera un Facebook tienen, ¿no? Entonces, es difícil pensar de que, oye, ya... O ni siquiera te contestan. Exacto. O ya lo tienen porque les dijeron que lo tenían que tener, pero a la hora que tú los contactas ni siquiera hay una conversación, ¿no? Entonces, qué difícil es... Primero hay que resolver esa parte y después ahora sí empezamos a explorar otro tipo de contenidos. Que bien, puede ser un podcast, pero otro formato también puede ser videos para YouTube o puede ser audios de otra manera o puede ser incluso un correo electrónico, newsletter, para que puedas comunicarte con tus mismos clientes, usuarios, proveedores, cliente interno. Entonces, no necesariamente tiene que ser un podcast, pero creo que tienes una estrategia en conjunto, ¿no? O sea, si hablábamos de un podcast aislado, la verdad es que no funcionaría tal cual si no se habla de como toda una estrategia de comunicación en conjunto, de todo lo que tú tengas a la mano. ¿Crees que vaya a haber otra posibilidad de comunicarse como el podcast en este momento o a futuro? Sabemos que ahorita, bueno, es el boom, el auge, todo el mundo quiere tener un podcast, hay un universo de posibilidades a través de esta plataforma para poderte enterar de diferentes temas. ¿Crees que esto llegue a un momento de ser rebasado y que sea solamente una moda o sí va a trascender? Creo que sí va a trascender como lo han trascendido los creadores de bloggers, youtubers, que siguen y se siguen migrando, ¿no? Al final del día, veamos a la industria del podcasting como esta incubadora de nuevos líderes de opinión o próximos creadores de contenido. Que, si bien empiezas, puedes empezar con un podcast, de ahí te puedes migrar a ser un blogger en YouTube o te puedes migrar hacia una plataforma como Instagram, TikTok, que hay varios que así lo han hecho, ¿no? Y a la inversa, pues vemos youtubers, vemos creadores de contenido de Instagram, vemos tuiteros que empiezan a sumarse al podcast. Entonces, empieza como a hacer esa mezcla, entonces, por eso yo lo veo que no necesariamente sea como que vayas a sobresaturarse, más bien creo que sí va a haber una decantación de los contenidos que existen y vamos a ver ahora sí realmente los que sí están apostándole fuerte al medio y que se van a quedar, ¿no? Que no fue algo de moda y que duran a lo mejor una temporada, un episodio, dos, tres episodios, ¿no? ¿Hacia dónde se va a transformar? Definitivamente creo que el audio es lo que llegó para quedarse. Vemos referencias como Clubhouse, como Twitter Spaces, que empiezan a explorar temas de audio en vivo para hacer este tipo de salas, como si fuera radio, pero ya de una manera como en estas plataformas. Por ahí va y también yo le agregaría el tema de las bocinas inteligentes, donde cada día hay una penetración mucho mayor de estas bocinas inteligentes que hay de diferentes marcas. Está Alexa de Amazon, está Siri de Apple, está Google Assistant de Google y de ahí hay otras marcas que todavía están explorando este tema. Entonces, con esta penetración tan fuerte en las casas, creo que la apuesta está en que cómo tu marca puede vivir en un tipo de estas plataformas o asistencias inteligentes. ¿Y cómo conjugamos el tema del futuro con el pasado, no? Porque antes escuchábamos a los abuelos que veían o que escuchaban radio y que ponían esta bocina y que escuchaban el programa de los domingos y que se sentaban todos a escuchar. Ahora esta tecnología hace también vivir en una época futura algo del pasado. Suena muy loco. Totalmente, definitivamente todo es un remix de las cosas. Entonces, esa moda que yo también me gusta mucho poner el ejemplo, donde antes el hecho de sentarte a escuchar la radio era casi, casi formaba parte de la rutina de una cena, donde terminabas de escenar y después pasabas a la sala, prendías la radio y empezabas a escuchar música o empezabas a escuchar alguna noticia o alguna radionovela, en este sentido. Entonces, hoy en día, ¿qué es? Los podcasts, justamente hay podcasts narrativos muy buenos de ficción que justamente están apostando a eso, ¿no? A regresar a esos momentos donde te sentabas prácticamente a escuchar algo y creo que todavía va a trascender más porque ya hay una conversación digital donde se están creando foros de discusión para hablar sobre estos temas como sucede en las series, ¿no? Pero ves una serie y de pronto empiezas, oye, yo quiero saber más de este tema. Del personaje. Del personaje, etc. Entonces, vas a los foros Reddit o incluso en Twitter, vas a los foros a ver qué están diciendo y te tratas de unir a esa conversación. Entonces, creo que esa es la diferencia de cómo está trascendiendo este tema de la radio digital, si lo queremos ver así, o estas emisiones digitales. Y que sí, como bien dices, estamos recuperando cosas del pasado y no dudo que todo eso vaya a seguir sucediendo, que vayamos recuperando todo eso que se quedó, que realmente eran cosas padres, ¿no? Digo, a mí me hubiera gustado tener esa oportunidad de sentarme y escuchar cuando se hizo todo este tema de que aterrizaron en la luna porque esa fue la transmisión como la icónica, ¿no? Que por ahí se cuenta en la historia. Entonces, si eso lo viviéramos hoy en día, que digo, ahora lo vemos en digital, ¿no? Acabamos de ver casos como Branson y Millonarios que están viajando. Entonces, Jeff Bezos, y ahora lo vemos en Instagram y dices, wow, o sea, ¿cómo cambiamos todo y cómo se digitalizó todo que ahora en la palma de tu mano puedes tener acceso al espacio? Exactamente. ¿Y cualquiera puede hacer un podcast? Cualquiera puede hacer un podcast. De hecho, esa es la pregunta más frecuente que me hacen de, oye, ¿qué necesito para hacer un podcast? Las herramientas. La verdad es que ahora sí, de herramientas, lo más sencillo es tu mismo celular. Tu mismo celular tiene disponible una grabadora de voz. Y créeme que hoy en día la verdad es que los celulares, la bocina, el micrófono, es mucha mejor calidad que muchos de los micrófonos que puedes comprar en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, creo que esa es la herramienta que puedes usar. Pero antes de ver las herramientas, yo me enfocaría en ver por qué quieres hacer el podcast, ¿no? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu historia? Y que sé que son cosas como muy de introspección y demás, pero la realidad es que si no nos hacemos esas preguntas, podemos tener un contenido y que básicamente no va a suceder nada, no va a trascender y no va a pasar más allá de la experiencia, ¿no? Entonces, invitarlos a preguntarse eso de que por qué quiero hacer un podcast, qué es lo que yo tengo que aportar al mundo, por qué me van a escuchar. Y después de eso, ya resolvamos el tema técnico, que la verdad es que las plataformas, hoy en día hay micrófonos muy económicos que te puedes comprar y que antes, por ejemplo, esos micrófonos, si te ibas a un estudio de grabación, era el micrófono que costaba una enorme cantidad de dinero, ¿no? O las cámaras, ¿no? Hoy en día tenemos cámaras muy económicas, donde antes las televisoras eran quienes tenían este equipo y que obviamente te costaba una fortuna el poder adquirir una cámara buena para poder grabar algo. Hoy en día los teléfonos tienen una cámara excelente y que creo que puedes empezar directamente hoy inclusive a poder grabar y poder hacer videos, poder crear tu podcast y un sinfín de cosas. ¿Qué le dirías tú a los emprendedores que quieren realizar tal vez algún proyecto como este, salirse de su zona de confort? ¿Cómo lo logran? Creo que hoy en día no hay otra forma de poder sobresalir o de poder realmente despegar tus ideas si no empezamos a comunicar en temas de redes, ¿no? Hoy en día el currículum digital, esta huella digital que tú vayas creando, creo que es mucho más relevante de cualquier papel, credencial, certificación que pudieras tener, ¿no? Si bien nos ayuda para tener ese respaldo educativo y de poder tener esa certificación por cierta institución, la verdad es que en la práctica pasa un segundo plano, ¿no? Y donde más se hace relevante en qué proyectos estás involucrado, qué tipo de conversaciones tienes, ¿no? Con las personas, a dónde te han invitado, qué tipo de foros asistes. Y no hay nada, digo, y al final del día, si no tienes acceso a esos foros, pues entonces tienes que crearte tus propios foros. Y una manera para poderte crear tus propios foros de entrevistas, de conversaciones, es creando este tipo de contenido digital donde tú puedas invitar a referentes y que eso de alguna manera te ayude y te puedas apalancar de ello para poder despegar tu marca. Ahora sí, no me gusta hablar mucho del tema de como de la marca personal, pero evidentemente volvemos a ese tema donde creo que hoy en día es mucho, ahora sí que es necesario y creo que debe formar parte ahora sí como de la canasta básica que puedas tú comunicar lo que estás haciendo y que eso, créeme, yo he sabido casos de gente que tiene podcast, colegas que tienen podcast y que los han contratado en un empleo derivado del podcast. Entonces, donde ya prácticamente es un CV, ¿no? O sea, donde el tipo de conversaciones que tú tienes y una empresa se interesaba por el tema de que particularmente este creador le dijo, oye, quiero invitarte a colaborar, ¿no? Porque se ve que sabes de este tema y evidentemente si el chavo además de que sabe sobre el tema, pues también domina las herramientas, etc. Era un tema como de tecnología y programación. Entonces, pues digo, de alguna manera ya la empresa dijo, oye, pues sabes qué me interesa. Entonces, porque yo sé que ya sabes que dominas el tema, entonces va a ser muy fácil que te integres acá. Entonces, evidentemente se trata de eso, ¿no? ¿Qué estamos compartiendo? ¿De qué estamos hablando? ¿A quiénes seguimos inclusive, no? Porque de repente tenemos nuestro Instagram y parece un desfiladero de cualquier tipo de contenido y en cantidad de personas que vemos. Y que no nos aportan nada, ¿no? También debemos hacer un pequeño detox de quiénes estamos siguiendo y si verdaderamente vale la pena que lo sigamos, ¿no? Porque estamos regalando likes y follows como si los tuviéramos gratis, ¿no? Pero pensemos que si nos cobraran ese follow o ese comentario, ese compartir, ese seguir, realmente tendríamos todo ese grueso de gente a la que seguimos y a la que no nos aporta nada. Pues entonces eso nos hace pensar y decimos, ah, caray, pues quizá entonces no estoy siguiendo a la gente adecuada y no me va a llevar hacia el camino que quiero llevar. A menos que ese sea el camino que quieras tomar, pues evidentemente entonces sí es muy válido que pueda seguir cualquier tipo de persona. ¡Guau! Gracias Raúl por estar con nosotros, por platicar con nosotros, profundizar en estos temas que la verdad es que siempre tenemos muchísimas dudas y más si nos están escuchando también jóvenes emprendedores que buscan justamente ese tipo de herramientas para despegar. No, muchas gracias a ti por la invitación y cualquier duda créanme que me pueden seguir en todas las redes sociales, ahí arroba Raúl Muñoz y luego también si tienen preguntas, créanme que todos los mensajes los contesto y créanme, me dejaré la mejor... Me consta que los contesto. En la mejor disposición para ayudar, evidentemente creo que esa es la manera para poder trascender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Ana Mafut Comparte. Por cierto, terminamos este ciclo de entrevistas, pero próximamente esperen una nueva edición a través de Posta MX. ¡Gracias por ver el video!